Hola a todos, bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy vamos a trabajar en la página 30 de este nuestro course book. Y pues recordemos que ya hemos visto lo que corresponde a comparativos y superlativos, que es prácticamente lo que tenemos ahí en nuestra página 30. Así es que veamos qué es lo que dice. Dice, ¿qué sucede cuando tienen una sola sílaba o el advergio o los adjetivos? ¿Qué sucede? Como vemos en el ejemplo, ¿qué se está haciendo? Se está aumentando el ER para el comparativo y para el superlativo el EST. EST. Ahí tiene como ejemplo fast. What is the meaning fast? Significa rápido. Entonces, como tiene una sola sílaba, es una palabra completa, le está aumentando ER. Entonces, veamos. Dice fast, le aumenta ER faster. Y acá se le aumentaría el EST fast test. Más rápido el más rápido. Entonces, ¿qué más tiene? ¿Qué sucede cuando tenemos una sola sílaba y termina en consonante, vocal consonante? Pues, se le aumenta, obviamente, la última letra. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, big. Big, la palabra big. ¿Qué va a hacer? Va a ponerse big. Pero como tenemos consonante, vocal consonante, la aumentamos la última consonante y le agregamos el ER figure. Y acá sería, pues, aumentar el EST. Este T. Aquí dice el más veloz. Acá dice más veloz que. Porque, obviamente, acá debemos, después del ER o el more ER, tenemos que aumentar el DANG. Acá solamente diría D, big es el más grande. Cuando termina en Y, esta Y va a cambiar por IE. IE, cuando termina en Y. ¿Qué? Por ejemplo, ahí tiene Lazy. Lazy, vago, perezoso, Lazy. Entonces, ¿qué hizo? Cambió. Lazy se escribe. Ahí, Lazy. Cambió la Y por la I y, pues, el ER también. Lo mismo va a suceder acá. Lazy. Lazy. Eso tenemos ahí. Recordemos que tenemos casos especiales. Por ejemplo, good, bad, far, well, bad, little. Ahí tenemos en nuestro libro cuáles son esos casos especiales. Y, para que quede un poquito más claro, vamos a hacer una oración. Ya que está aquí fast, vamos a usar la palabra fast-. Por ejemplo, dice, estamos trabajando en este parcial, o estamos recordando el good light, ahora el comparativo superlativo. Vamos a trabajar, por ejemplo, I could like, me gustaría ser, este, fast. Faster, than, 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 por ejemplo, el yang. I could like, faster, than, 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 que, than, que el yang. Esto lo usamos para el comparativo. Me gustaría ser, me gustaría ser, el R, funciona como un más en español. Me gustaría, se, me gustaría, o desearía ser más, eh, rápido que el yang. Pero cuando tenemos un verbo al lado, ¿qué va al lado del good lie? Recordémonos esto. Es para hacer un remember. El tú excelente. Eso en lo que corresponde al superlativo. ¿Qué sucede con el superlativo? Esto es el comparativo. ¿Qué sucede con el superlativo? Pues con el superlativo sería, I would like. Para el superlativo va, debe ir el de, faster. Me gustaría ser el más rápido. Fastest, D, el más rápido. Más sería D, el más rápido. Eso en cuanto a la clase de hoy, chicos. Espero que haya quedado un poquito más claro lo que hemos visto previamente. Y nos veríamos en la siguiente clase. No se olviden de estudiar. Y recuerden que vamos a tener revisión de portafolios. La fecha aparece en el video. Y no se olviden que también se revisarán los libros. Nos vemos en la siguiente clase. Y se cuidan. Así que vamos a tener revisión de portafolios. Gracias.